Del 18 al 20 de agosto próximo se llevará a cabo en las carreteras de Norte de Santander la clásica Senior Master Gobernación del Departamento. Para ello habrá muchas vías que tendrán que ser cerradas. INVIAS Territorial Norte de Santander y las concesionarias SACIR y San Simón han brindado el apoyo necesario para que las carreteras del departamento puedan acoger la primera clásica Senior Master Gobernación Norte de Santander entre el 18 y el 20 de agosto. Pues en primera medida felicitamos a la Gobernación de Norte de Santander y al Canal TRO por esta iniciativa de hacer esta clásica en carreteras del Norte de Santander yo pienso que es una buena oportunidad para aprovechar la coyuntura que se vive hoy en día frente al ciclismo y lo que están haciendo nuestros ciclistas nacionales hoy le hemos manifestado tanto a la Gobernación como al Canal TRO toda la disposición que tiene el Instituto Nacional de Vidas para poder conceder los permisos que se requieren para la utilización de nuestras carreteras. Este certamen será transmitido en sus tres etapas por el Canal TRO la carrera recorrerá los municipios de Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander y Chinacota Sí, así es, hay toda la voluntad del Instituto Nacional de Vidas para que estos eventos deportivos, en especial este ciclismo, se lleve a cabo yo pienso que es una manera de mostrar cosas buenas en el Departamento Norte de Santander y nosotros estamos dispuestos a brindar toda la colaboración y todo el acompañamiento que se requiera para poder sacar adelante este proyecto. La inscripción tiene un costo de 30 mil pesos Para mayores informes se pueden comunicar al número de celular 314-425-3046 Canal TRO.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!